Cuba Información Hoy que la oposición fascista de Venezuela lanza sus mensajes de odio anticubano que propone expulsar del país a 20.000 cooperantes de la isla, la mayoría personal sanitario, la poetisa cubana Teresa Melo escribe sus vivencias y recuerdos de Venezuela. ¿Qué dirá aquella madre que se arrodilló en el aeropuerto cuando su hijo viajaba a La Habana a estudiar medicina, becado por el gobierno cubano? ¿Qué dirá aquella abuela indígena que me abrazó en un centro de diagnóstico integral solo porque para ella, yo, poetisa, no médica, representaba la solidaridad sanitaria de Cuba? ¿Qué dirá aquel que de odiar a los médicos cubanos por lo que oí en los medios pasó a amarlos tras salvar la vida de su madre? ¿Qué dirán en aquel pequeño poblado en la frontera con Colombia donde se instaló por primera vez un consultorio médico con personal cubano? Hoy, Donald Trump y la prensa cómplice quieren aplastar el ejemplo de 220.000 cooperantes de Cuba, la mayoría del sector salud, que han servido a los sectores más necesitados del pueblo venezolano en los últimos 15 años, los que jamás salen en las televisiones del mundo, a las que les interesa otra Venezuela.